Hola, soy Oscar, un experto de Smart y hoy traigo un nuevo Unboxing Movistar para... En esta ocasión estaremos hablando sobre el nuevo Sony Xperia E1. Vamos a ver que contiene. Vamos a revisar que contiene el nuevo Sony Xperia. Al comprarlo obtenemos absolutamente gratis esos audífonos que vienen con el kit para poder escuchar música, etc. Y vamos a ver que contiene la cajita del teléfono. Vamos a destaparlo. Y encontramos los manuales, importante para poder utilizar el dispositivo. Encontramos el cable USB 2.0. Encontramos otro par de auriculares. Encontramos la batería. Y, por supuesto, también nuestro Sony Xperia E1. Ahora vamos a revisar. Vamos a colocarle la batería. Por acá. Colocamos la tapa. Y encendemos nuestro modelo Sony Xperia E1. Encontramos arriba el botón de Walkman, que nos servirá para escuchar música. Encontramos la entrada de auriculares. Encontramos también los botones de volumen, el botón de bloqueo o apagado. Y por el lado izquierdo encontramos la entrada y la conexión USB 2.0. Por el lado de atrás encontramos la cámara de 5 megapíxeles. Y vemos por acá la cámara frontal, que es VGA. Escogemos el idioma. En nuestro caso tenemos que seleccionar Español El Salvador. Lo acerco para que podamos ver. Y damos un clic en listo. Damos un toque, perdón, en listo. Vamos a seleccionar listo. Obviamente tenemos que ingresar nuestra tarjeta SIM. Y este es nuestro teléfono Sony Xperia E1. Tiene una pantalla de 4 o 5 pulgadas. Cuenta con radio FM. Una memoria interna de 4 GB. Una memoria RAM de 1 GB. La memoria expandible, la tarjeta SD, puede ser hasta 32 GB. Vamos a revisar la versión de sistema operativo, acerca de teléfono. Versión de Android 4.3. Es la versión que tiene nuestro modelo Sony Xperia E1. Este modelo tiene un botón especial arriba. Es el botón Walkman. ¿Para qué sirve? Puedo escuchar música presionando el botón. Luego lo bajo y empiezo a quitar o a poner música. ¿Recuerdas los modelos viejos de Sony Ericsson? Pues es lo mismo. Y para desactivarlo, lo presionas de nuevo. Y listo. Ahora ya conoces un poco más sobre nuestro nuevo Sony Xperia E1. Recuerda que puedes encontrar esta o más información en nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter o nuestro blog Movizar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video con todos tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!